Hola, yo soy Felipe, esto es Felipe Vlogs y esto es un nuevo video. Aquí vamos, bueno, vamos a ir a conseguir unas maticas que tenemos que conseguir para poder hacer eso. Y vamos con un pequeño amigo, me voy a acompañar en la travesía de hoy por los pueblitos. Vamos, vamos a ver, Santa Elena, este es el camino, es un camino rural donde es extremadamente estrecho y hay que tener mucho cuidado de no chocar con otros vehículos. Bueno, ustedes se preguntarán, pues yo para qué voy a ir a comprar unos árboles y por qué estoy mostrando esto. Porque la verdad son unos implementos que necesitamos para el lugar donde nos estamos hospedando, viviendo, no tengamos ningún problema porque queda muy cerca la calle, muy cerca la orilla y queremos un poco de privacidad, entonces, eso es lo que estoy haciendo. Vamos a ponerlos allá. Bueno, hemos llegado, vamos a ver qué compra muy bueno. Ya llegamos. Bueno, vamos a hacer la misión entonces. Bueno, vamos a hacer la misión entonces. Bueno, acá tenemos nuestras compras. Ahora me falta lo más importante, que es trasplantarlas. Espero les haya gustado este video. Nos vemos en otro capítulo de Felipe Blacks. Gracias. 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 Gracias.